Y le doy la bienvenida como cada semana, pero ahora en un espacio nuevo a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás? Me gusta mucho el espacio, está más salgado, los nuevos colores, Braulio. Además la comodidad de tener, poder aquí tener nosotros nuestros apuntes. Pues felicidades por el espacio, felicidades por la cobertura de ayer. Tuve ocasión de checar lo que pasaba en distintos medios. Y creo que fue muy afortunada de la cobertura de esta televisora o el ejercicio de esta televisora. Que yo reivindico mucho como una televisora, no del gobierno, una televisora Braulio pública. Entonces eso me parece muy importante. Y bueno, para entrar en materia, pues me vas a permitir que ponga el disenso. La nota rara, oscura en esta celebración de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Me traje un libro que elegí pues con toda la mala fe para esta noche. Vicente Romero, Cafés con el Diablo, Descenso a los Abismos del Mal. Mira, parece un libro que es amarillista, impactante y la verdad es que no lo es. Es un enorme ejercicio periodístico de Vicente Romero. Que él ha sido, entre otras cosas, pues un corresponsal, un documentalista de TV Española. Además de realizar un interesante ejercicio periodístico en lo que podemos considerar las zonas de conflicto. Y por qué este libro es particularmente interesante esta noche. Porque de alguna manera nos permite adentrarnos en lo que podemos considerar estos terribles laberintos de las oscuras mentes del mal. De la derecha. Porque al final de cuentas, el mal, la derecha, la dominación, todos estos ejercicios de supresión de la libertad tienen que ver con esta perspectiva de lo que verdaderamente representa el mal. El mal, al final de cuentas, diría lo mejor de la Iglesia Católica, que sin duda es el Papa Francisco, son estructuras de pecado. Y Vicente Romero nos presenta en este libro una serie de afortunadas entrevistas con personajes que podemos considerar, por principio de cuentas, responden a un pensamiento de derecha y conservador. Un pensamiento de derecha y conservador que, cuidado, hoy se está expresando ya en las redes sociodigitales, como lo fue a lo largo del proceso, hablando de conspiración, hablando de fraude, y realmente envenenando, queriendo envenenar el ambiente. Por eso es muy importante desenmascarar cómo piensan y cómo actúan, mi querido Braulio. Así es. Ahorita lo estaba ojeando, como siempre hago con los libros que nos traes, y el primer capítulo es bastante fuerte, porque es sobre el sicario de confianza de Augusto Pinochet en la dictadura militar en Chile. Es decir, ¿entra con todo desde el primer capítulo? Entra con todo desde el principio. Y hay dos perfiles de personajes que entrevista Romero. Unos son estos funcionarios del mal menores, estos sicarios, estos torturadores, y otros son estos personajes que forman parte de la estructura opresiva. Lo mismo en la dictadura de Pinochet, que en la dictadura del militarismo en Argentina, que en la guerra de Vietnam. Muy interesante, porque además de estas entrevistas, Romero realiza un ejercicio excelente, mano, de contextualización de estas realidades históricas. Y obviamente, en este momento también es un libro muy pertinente, porque al final de cuentas, estamos viendo cómo la derecha se reagrupa, cómo se organiza, cómo hay una enorme preocupación por parte de estos sectores a nivel global, de la presencia de gobiernos progresistas, que a pesar de todos los pesares, se mantienen y existen de manera muy importante en nuestro continente, con algunas presencias, como la propia España, como puede suceder en un continente olvidado, como es África. Pero gobiernos progresistas que, de algún modo, se oponen a este orden mundial que intenta implantar la derecha. Querido Víctor, yo creo fielmente que los libros sirven para conocer la historia, para entender un poco más el contexto, pero también te dan herramientas para interpretar la realidad. Ahorita tú hablabas de este reagrupamiento de la derecha. Yo creo que después de la elección de ayer en el país y en la ciudad, creo que sí va a haber una reconfiguración del sistema político mexicano, lo platicábamos ayer en la mesa que tuvimos ya al cierre de nuestro programa especial. ¿Tú ves que en México la derecha se corra más a la derecha, que se desdibuje? Porque también durante este proceso electoral, uno de los temas que apropió o intentó apropiarse la derecha fue de las líneas de la izquierda. Es decir, se habló ya de programas sociales, se habló de bienestar, se habló de becas, cuando históricamente es un movimiento o un ala que se opone a todo este tipo de política social. ¿Tú consideras que hacia dónde crees que se va? Sí, yo creo que lo que decías es una usurpación terrible, dolorosa, y hay que denunciarla del lenguaje. ¿Cómo pueden hablar de libertad? ¿Cómo pueden hablar de democracia estos sectores y estos grupos? Yo creo que es tanto el encono y tanto el rencor que va a haber sectores que van a construir aparatos de lo que ellos consideran resistencia en torno a un pensamiento de extrema derecha. Ese pensamiento de extrema derecha que ya existe en nuestro país, donde tenemos ejemplos terribles, desde el muro de los años 60, en los 90 el Yunque, y obviamente sectores de la clase industrial, de los grandes sectores industriales de este país, de una derecha conservadora asentada también en la iglesia. Y obviamente también tendremos expresiones de la derecha en lo que podemos considerar la cultura. Es este espacio y esta trinchera donde seguirán expresándose personajes como Aguilar Camín, como este gran sector que es muy importante y que sigue ahí, de estos intelectuales que se sumaron a esta oposición sin ninguna propuesta. Pero ahí están y siguen siendo parte del aparato que obviamente se ha empezado a desmontar, pero que seguirá desmontándose a lo largo de lo que viene en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero es muy importante también mencionar que hay sectores en el área de la seguridad y de la inteligencia en este país que permanecen y que son enormemente peligrosos. De ahí lo que pasa, por ejemplo, con la realidad de los desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, eso, por eso no se puede avanzar en el caso por esta realidad. Y también, ahorita que hablabas de la apropiación que se hace de los conceptos, a mí la que me parece una de las más delicadas es que se apropien de la vida. En este libro, por lo que nos platicas, Cafés con el Diablo, Descensos a los Abismos del Mar, de Vicente Romero, se habla del desprecio que tienen estas personas en lo general por la vida. Exactamente. Nos vemos por acá. La próxima semana.